Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo que últimamente me estáis pidiendo un montón, que es la baraja Rakdos de Caballeros, es decir, la roja negra de Caballeros. También estáis comentando mucho, oye, ¿y la roja blanca, la Boros de Caballeros sería buena? Pues yo creo que la vamos a probar próximamente, porque realmente es muchísimo menos popular que la versión con negro, pero igualmente puede ser bastante potente realmente. ¿Por qué? ¿Por qué se juega más la versión con negro que la versión con blanco? Diréis, pues básicamente porque al llevar negro metes cartas que no son caballeros. El mazo de Caballeros deja de ser de Caballeros, ¿no? Básicamente es esta, es el Regisario Pútrido. ¿Por qué? Porque el mazo de Caballeros tiene que ser con rojo casi seguro siempre para poder llevar Filo Asgua. Eso sí, si lo veis, lo que tienen en común todos los mazos rojos hoy en día es dos, tres, cuatro copias de Filo Asgua, como es el caso. Y claro, con la versión con blanco es cierto que ganas otras cartas muy buenas de ventaja de cartas, sobre todo ventaja de cartas. Y dopadores, ¿no? En el color blanco. Pero claro, al llevar el color negro puedes meter Regisario Pútrido y la combinación de Regisario Pútrido con Filo Asgua es un ataque de 16, ¿vale? Arrollando. Entonces, generalmente suele ser mejor esta versión y por eso la veis muchísimo más que la versión con blanco. Sin embargo, me ha picado la curiosidad del tema, lo habéis comentado mucho en los comentarios últimamente, no sé por qué tanta pasión con los Caballeros. Y la razón de que últimamente no estemos jugando aquí el mazo Ractos de Caballeros, que por cierto, lo he jugado largo y tendido durante meses aquí en el canal. De hecho, estuve el otro día mirando y encontré que tengo un directo de tres horas enteras jugando con el Ractos de Caballeros este de aquí. El día del acceso anticipado del Trono del Drain, hace ya meses, fue en septiembre, me parece, a finales de septiembre, hicimos un directo también en el cual jugamos por lo menos seis partidas con diferentes versiones de Caballeros. Y las ganamos todas, por cierto. Pensamos en aquel momento cuando salió el Trono del Drain que Caballeros iba a ser la mejor estrategia del formato. Y no es que sea la peor tampoco, sigue siendo muy buena. Y, o sea, tengo bastantes vídeos de Caballeros, ya en su versión Ractos, Boros, incluso Mardu, la tricolor roja, blanca, negra. Pero hacía tiempo es cierto que no la traía básicamente por una razón, porque si os dais cuenta, si miráis este listado, que por cierto, os dejo en la descripción del vídeo, exportad la Magicalena para que lo podáis jugar y probar, es que no lleva cartas de Teros. Entonces, como Teros no ha aportado absolutamente nada a este mazo, pero lógicamente, si antes estaba aquí arriba, al nivel de los Top 1 del formato, de los Tier 1, los Tier 1 habrán mejorado, pero él se ha quedado, a ver, que se me vean manos, se ha quedado exactamente donde estaba, quiero decir, el mazo no ha mejorado de nada con Teros. Quizás se podrían meter los castillos rojonegros, que no me acuerdo cómo se llaman ahora mismo, digo los castillos, los templos, los templos rojonegros, ¿dónde los tenemos por aquí? Aquí está, el templo de la malicia, se llama el templo rojonegros, se podría meter, pero este mazo, al ser un mazo tan agresivo, trata de evitar las tierras que entran giradas. Por eso, como podéis ver, todas sus tierras entran enderezadas, aunque sean con condiciones, como el castillo de nimbo oscuro. Y bueno, el mazo sigue cosechando buenos resultados, sigue siendo un mazo excelente, y seguramente muchos lo tengáis de la temporada, bueno, de la colección anterior de Teros ya, o sea, perdón, del Drain ya lo tendréis, supongo la mayoría de vosotros, y alguno pues se lo estará haciendo ahora. O sea, el mazo sigue siendo exactamente igual de bueno, quizás un pelín menos, pero sigue siendo muy bueno, un tier 2 seguro que es, ¿no? Entonces, sí, claro que lo recomiendo, es un mazo divertido, es un mazo rápido, es un mazo que te da victorias fácilmente, y que te puede dar a Mítico perfectamente, ¿no? Con un poquito de trabajo, como todos, ¿no? Vale, no sé si hace falta que haga mucho de un mazo que hemos jugado tantísimo aquí en el canal, pero bueno, os lo comento, es un mazo de caballeros, pero no todas sus cartas son caballeros. Por ejemplo, llevamos cloaca huesos porque es un excelente drop de coste 1, es un, como suelo decir, me gusta decirlo, es un león de la sabana, en color negro, por 1 es un 2-1, como el legendario le dice el león de la sabana, y luego además tiene la posibilidad de volver al juego, cosa que puedes hacer en ocasiones con este mazo y lo vas a agradecer, pagando, bueno, devolver a tu mano realmente, pagas 2 durante tu turno, si el oponente ha perdido vidas, lo recuperas en la mano y lo puedes volver a jugar, ¿no? Otra cosa que no son caballeros son los, o sea, aquí están, los regisabrios pútridos, ya por razones obvias que hemos comentado, su combinación con Filovascua los hace brutales, no solamente es una de las criaturas más agresivas jamás editadas, por 3 pega 7, sino que además, ya digo, combina a la perfección con Filovascua, y esa desventaja de descartarte cartas, generalmente en este mazo suele ser irrelevante porque enseguida te vacías la mano. Y luego 4 copias de Giganta Plasta Huesos que hace un doble trabajo, primero como Remóval o Chispa para hacer daño extra o lo que sea, y luego como una criatura potente, por 3 de mana, una criatura que pega 4, no es nada habitual en rojo, como me gusta decir, ¿vale? Lo demás, pues sí, lo demás ya son caballeros, el omnipresente caballero de la legión de Ébano, una de las mejores criaturas negras, ya no solamente editadas recientemente, sino de la historia de Magic, podríamos llegar a decir, puede ganar partidas el solito, sobre todo cuando acumulas mucho mana. Campeón ferviente, nuestro querido Talay, la carta inspirada en el campeón del mundo 2018, Javier Domínguez, que ya sabéis que siempre lo llevas en tu mazo, haces montaña campeón ferviente, es algo que es obligatorio. Luego tenemos de coste 2, las cruzadas puño-tormenta, que dan un poquito de ventaja de cartas, porque también roba carta al oponente, pero no os creáis, no es tan desagradable hacerle robar carta al oponente, porque con esa carta que se roba, se pierde una vida además, y además la criatura es difícil de bloquear, tiene amenaza, la verdad es que es una criatura que encaja muy bien en este mazo, y no puedes no llevarla, digamos, ¿no? El lanzanegra ejemplar es uno de tus poquitos trucos, ¿de acuerdo? Puede convertir cualquiera de tus criaturas en un round, ¿vale? Porque les da toque mortal. Es buena contra, por ejemplo, las monorrojas, porque da vínculo vital cuando entra en juego hasta el final del turno a una de tus criaturas. Entonces, bueno, pues unas vidillas extra que te puede dar. Es un toque mortal que, por cierto, el gran truco está en la combinación con campeón ferviente, que al tener dañar primero, me bloqueas con tu 8-8. Vale, juego mi lanzanegra ejemplar, le doy toque mortal al campeón ferviente, como daña primero, mato tu 8-8 y tu 8-8 no devuelve el daño, y el campeón ferviente sobrehíbe, un truco muy gracioso, ¿no? Y luego, ya está, o sea, el mazo ya está, lo único que me falta es la disrupción. Además de llevar unos ligeros anticriaturas pequeños en forma de gigante aplastaguesos, que por cierto, se puede llevar jinete homicida, gigante aplastaguesos o una combinación de ambos. De hecho, al principio, muchos mazos llevaban 4 copias de jinete homicida, pero con el paso del tiempo se ha ido cambiando por gigante aplastaguesos, hasta el punto de que yo, por ejemplo, en mi versión estoy llevando 4 gigante aplastaguesos directamente, porque también combina mejor con filoascua. Pega de 10 con filoascua, ¿vale? No está mal. Vale, como decía, aparte del removal, pues bueno, una pequeña disrupción hacia la mano del oponente en forma del número del taladro, que en este mazo casi siempre vas a poder jugar por coste humana negro, y es bastante, bastante, bastante buena esta carta en este mazo, funciona muy bien. Podríamos no llevarla, efectivamente, podríamos cambiar los gigantes aplastaguesos por jinetes homicidas, como decía, podríamos cambiar los números del taladro por algún otro caballero que nos pueda gustar de coste bajo, así vamos a echar un ojillo para verlo mejor. Algunas versiones sin color blanco, por cierto, porque esta versión es roja negra pura. Algunas versiones están llevando el caballero del pantano pútrido, incluso maestros para el chino enamorado, no sé si hay algún otro caballero que me esté dejando por ahí pendiente, bueno, incluso caballero jurado, segador de medianoche, orden de la medianoche que no quiero meter en mi mazo, lo siento, ese tipo de cambios. Caballero de fronterroca es otra buena opción, ¿vale? O sea, realmente hay algunos caballeros en rojo-negro que podríamos estar metiendo en el mazo, y que algunas versiones llevan, ¿eh? Tampoco estemos tan... tan en desacuerdo con ello. Vale, os voy a comentar un par de cosas. Al principio se jugaba mucho la lanza de garra cerada, al final es una carta que ha dejado de jugarse en merced de otras. Luego, lo que os iba a decir, la versión con blanco tienes la opción de llevar la vanguardia de caballeros celestes, el veterano inspirador... Esto no. Pero estas dos sí que se pueden llevar, bueno, sobre todo el veterano inspirador, las versiones con blanco, ¿vale? Llevan esto obligatorio. Bueno, el mazo ya veis como es. Vamos a echar unas partiditas con él. Lo tengo aquí preparado, vamos a jugarlo en Rankeds. Total, estoy en oro 2, o sea que el nivel es bastante bajo. No hay mucha diferencia entre jugar en oro 2 y en jugar en casual, o sea, en partida amistosa. Hasta que no llegas a diamante realmente no se pone complicado. Como os decía, si llevas campeón ferviente, siempre sales de montaña campeón ferviente. Nos la vamos a quedar, no es buena mano de todas maneras. Pero tenemos curvita y vamos a aprovecharla. Sobre todo si el oponente juega algo. Si juega algo de primer turno, nos lo pone en bandeja. Incluso de segundo turno. Vale. Esto puede indicar que sea una Yeskai de Fuegos de la Invención. Esto ya nos asegura que es una Yeskai de Fuegos de la Invención. Vale, es bastante típico que esos mazos lleven clarín ensorbecedor. Así que vamos a jugar el Regisaurio Pútrido. Nos podrá matar el campeón ferviente. Pero no así el Regisaurio Pútrido. Y si de hecho, si no tira clarín ensorbecedor, podemos hacer filoasco ahí ganar en el siguiente ataque. O sea, si ahora él se gira para hacer un Teferi, podría hacer un Teferi perfectamente. Sería una jugada no sorprendente, vamos, bastante esperada. Y nos subiría el Regisaurio a la mano, supongo. Porque si no sube el Regisaurio a la mano, le dejaríamos a uno con el filo... No, no, no dejaríamos a uno con el filoasco porque nos subiría el campeón, digo yo. Una de las dos nos subiría, si juegas el Teferi. Vamos a ver si viene clarín, si no viene clarín. Si hace cualquier otra cosa que no sea un clarín o un Teferi, perdería la partida, supongo. Creo que es un peirin... No es un buen peirin tampoco, porque... Un kraken, anda, qué sorpresa. Él ya sabe lo que viene, supongo. Vamos a descartarnos el Pantano, que ya es un exceso de tierras. Jugamos la segunda Tierra Roja, que nos permite jugar filoascoa. Aquí atacamos y él sabe que ha perdido. Lo sabe, pero tiene que esperar a ver si viene el filoascoa. Ni siquiera bloquea. Lo ha dado bastante por perdido. Desde el primer momento. Vale, nos ha salido la jugada perfecta. O sea, hemos matado de cuarto turno con este mazo, que no es lo que va a pasar siempre. Porque lo más normal es que algo nos maten, ¿vale? O sea, que te maten el campeón ferviente, o que te maten el regisaurio, o que te contrariesten la filoasco, o vete a saber qué, ¿no? Pero no es normal lo que ha pasado. O sea, nos ha salido... Y tampoco perfecto, porque no hemos jugado drop de coste 2. No hemos jugado nada en el coste 2, y aún así hemos conseguido ganar la partida. Era una Yeskai de Fuegos de la Invención. No lo sabremos nunca, realmente, ¿no? Yeskai era seguro. La cuestión es que ese Kraken de tercer turno era bastante extraño, ¿no? Vale, montaña campeón ferviente. Eso es así, ya lo sabéis. Pero creo que es mejor salir con el Cloaca Huesos. Vamos a quedarnos esta mano, que es bastante buena. Sinceramente, tienes las tierras que necesitas exactamente. Vale, una blanca negra de control. O sea, perdón, blanca azul. Azorius de control, seguramente. Así que saldremos de Cloaca Huesos. Y no sé hasta qué punto es bueno a ese mazo en particular darle cartas con la cruzada Puño Tormenta. Febelteb, ¡uh! ¡Qué extraño! Ese Febelteb, de todas maneras, no son tan malas noticias para nosotros. Vamos a atacar, vamos a perder el Cloaca Huesos. Así es la vida. ¡Vamos! No bloquea, lo cual me parece aún más extraño. Me parece extrañísimo, de hecho. Extrañisísimo. Y voy a ir con Cloaca Huesos, por una razón. Porque al ser azul blanco, seguro que tiene algún efecto tipo ira de dios y nos va a borrar la mesa en el cuarto o quinto turno. Y estos al menos los puedo recuperar de alguna manera. Sobre todo gracias a cruzada Puño Tormenta. Que hace perder vida al rival, o sea que vamos a poder recuperarlos automáticamente. ¡Guau! Ya es mala suerte que justo tuviese algo a decirle de atención contra mi segundo Cloaca Huesos. No se me pasa por la cabeza, sinceramente, que pudiese tenerlo. Pero así ha sido. Vale, esto ya también me indica que no debe de llevar efectos ira de dios porque se perjudicaría a sí mismo realmente, ¿no? Así pues, vamos a jugar Caballero de la Región de Ébano, Cruzada Puño Tormenta. Vamos a ver si hay ira o si no hay ira. De momento ira no hay porque no tiene el segundo mana blanco, eso seguro. Estamos jugando contra un mazo muy raro. Vale, es un mazo de tipo Blink. O sea, es decir, de pestañeo. O sea, Blink juega con el tema de sacar y devolver las cartas. Bastante molesto. Un filo ascoa solucionaría bastante de nuestros problemas. Vale, hemos hecho un muy buen robo. Porque nos permite hacer campeón ferviente, atacar y jugar lanzar en el ejemplo con el truquillo que os decía del toque mortal. Creo que voy a jugar a telegrafiar la jugada. Él puede llevar iras de todas maneras, ¿eh? Vamos a atacar con todo a ver cómo decide bloquear. No me importa perder la Cruzada Puño Tormenta con tal de intentar poner un poco la mesa a nuestro favor. El ataque con el cabello de la legión de Ivano era mal ataque porque... Vale, ahí está el bloqueo que os decía, que esperábamos. Esperemos que no tenga un counter. Puede tenerlo, bueno. Es un pelín bastante raro, ¿eh? Y bastante complicado seguramente por... Por cómo nos ha pillado en la primera jugada con el aguacil. Si tiene un counter... Le damos toque mortal a este que tiene dañar primero. Dañar primero al aguacil. Si no hay sorpresas... Algo sorpresa parece que hay porque está como iluminándose mucho su mano. Vale, la bronzora del truquillo. Bueno, no es el peor de los desastres, sinceramente. Lo único, bueno, que no habíamos jugado tierra roja. Por tanto, no podemos rejugar el campeón ferviente desde la mano. Pero aún así no estamos tan mal. Ya digo, esta pano... Uy, ya tiene el segundo mano blanco. Si él se girase para... Para lo que sea. Y robásemos filoascua. Podría darnos la partida. Está robando un montón de cartas. Entre las que le vamos dando nosotros con la Cruzada Puño Tormenta. Y los Febiltep regresados con Príncipe Encantador. Vale, esto se pone interesante. El problema. Puede tener counters. Puede tener otro lado de un solo atrevido. Sabemos que nos la puede liar fácilmente. Eso es lo que más me preocupa. Me preocupa todo bastante, sinceramente. Vamos a... A meter el segundo campeón ferviente. A ver qué es lo que hace. Vale. Vamos simplemente a atacar con todo. Fijaos que le quedan 11 vidas, ¿de acuerdo? O sea, tampoco... Vamos a dar para los dos campeones fervientes. O sea, tampoco lo tiene tan fácil. Incluso, aunque aquí tenga algún otro truco. Un counter. Le quedan 11 vidas. Esto lo hace perder una vida por turno. Tenemos un ataque... Este ataque... Él tiene cuatro bloqueadores, es cierto. Pero... Es un ataque bastante potente. El caballero se puede hinchar. Vale. Hace un bloqueo del campeón ferviente. ¿De acuerdo? Al 3-1. ¿De acuerdo? La verdad es que casi tenga el truco que tenga, nos va a fastidiar bastante, bastante. Podemos no hacer nada. No jugar el filoascua y jugar un regisaurio putido al final de turno. Pero perderíamos el filoascua porque nos tendríamos que descartar con el regisaurio. Ya digo, aquí estamos jugando en torno a algo que no sabemos qué es. Porque el mazo de nuestro rival es muy extraño. Entonces no sabemos si es un counter, un segundo lado, un solo atrevido. Vale. No juega... No hace nada más ni más bloqueos. Estos son cuatro de daño. Bajaría siete. Venga, probemos suerte. A ver qué pasa. A ver qué counter nos comemos. Supongo aquí lo óptimo... Bueno, quizás lo más inteligente sería equipar al campeón ferviente, ¿vale? Para matar a este alguacil de la detención. Y recuperar nuestros cloaca huesos. Lo cual me daría a pensar... O sea, me haría a pensar que seguramente... Tenga... Tenga una ira. Así que bueno, dejemos morir a mi campeón ferviente. No sé si es lo mejor. Ahora lo sabremos. Buena partida, ¿por qué? ¿Qué truco tienes? Buena partida me suena a mí a troleo. Pero... Ah, no hace nada. No puede... Ah, tiene intercencia de tasa. Y como me sabrán dos de maná... No me esperaba no tener intercencia de tasa. No ha podido contrarrestar el... El filoascua. Vale. Tiene un mazo muy raro. Muy raro, pero realmente muy molesto para... Para un Arrak dos de caballeros. Que se basa... Se basa en jugar criaturillas pequeñas. Y luego, pues al final, filoascua. Y como todo lo que él tenía... Eran elementos pequeños de disrupción hacia nuestras criaturas. O hacia nuestra posible filoascua. Pues hemos tenido suerte. Hemos tenido bastante suerte. Venga, vamos a jugar una partida ya más por lo menos. Afortunadamente es un mazo rápido. Te permite jugar muchas partidas en poco tiempo. Y... Y ya veis. Bueno, pues es un mazo bastante fiable. Vamos a ver... Eso es lo que os decía. O sea, tres partidas, tres montañas campeón ferviente. Venga, nos la vamos a quedar. Otra azul blanca. Esta sí que es el... No creo que sea tan rara como la anterior. Será una azul blanca de control típica. Que en principio debería ser muy mal peirin. Aunque lo mejoran bastante estos números del taladro. Como duele. Nacimiento de Mertis es una carta que es que te gana casi automáticamente. Voy a meter en mesa la cruzada puño-tormenta. A pesar de que sé que le estoy dando cartas. Y luego el siguiente turno pues posiblemente tenemos dos drill bits de estos. Podríamos hacer lanzanera ejemplar para matar el muro. Pero es que sería otra carta más que vamos a perder con la ira que va a tirar después. Y como que no merece demasiado la pena. Yo creo. Tenemos una mano bastante, bastante potente. De hecho podemos salir con el número del taladro de antemano. Ahora que lo pienso. Lo vamos a hacer porque como le hemos hecho perder vida con la cruzada puño-tormenta. Saber que tiene en mano va a ser crucial para ver si tiramos este lanzanagra ejemplar. Vamos a ver. Adivina dos. Deja las dos arriba y roba una. Luz del destierro. Otro Nacimiento de Mertis. Arrasgar el cielo. Madre mía, madre mía. Dos Elspecuencia de la muerte. Elspecuencia de la muerte solamente sirve contra regisaurios, gigantes apastabuesos, filoascuas. Vale, pero no contra todo. Nacimiento de Mertis es un fastidio enorme. Pero creo que la mejor carta ahí es rasgar el cielo. Yo creo que si se la quitamos... Vamos a quitársela. Le hago más un maestro de la cruzada puño-tormenta que no puede bloquear. Y vamos a meter el lanzanagra ejemplar. Así matamos el muro. Y yo qué sé. El siguiente turno incluso podemos hacer un Firoascua y dejarle muy bajo de vidas. Salvo que justo se topdequee ahora. Hola, ¿por qué? Si se topdequea otra ira, si se topdequea otro rasgar el cielo, perdemos. ¡No puede ser! Bueno, no se topdequea, se lo ha colocado para adivinar, pero ya es suerte. Increíble. Tiene la quinta tierra para el Especuencia de la muerte. Increíble, increíble. Ha sido increíble. Vamos a meter otra cruzada puño-tormenta. Se da topdequeado, sí. Así es la vida. Ha tenido suerte, ¿eh? Si no llega a tener en el top otra... Otro rasgar a la muerte de estos. O sea, otro, perdón, rasgar el cielo. Rasgar la muerte. Nacimiento de Meletis. Esto se nos complica mucho. Porque es que ya solo tiene que hacer el Especuencia de la muerte mis tres criaturas en mano. Mis tres criaturas en mano son de coste 3. Se las estaré regalando. Le voy a hacer dos daños para activar el espectáculo del número del trado y le vamos a quitar ese Especuencia de la muerte. La verdad es que Narset también es buenísima. Pero a lo que no podemos ganar es a una Especuencia de la muerte. Con la cual además recuperarían a Narset. Así que le dejamos a Narset. Rezaremos para que falle. Venga, ya no puede ser. Qué mala suerte. Le quitamos el Especuencia de la muerte. Le dejamos a Narset y a Narset encuentra otro Especuencia de la muerte. Hemos perdido esta partida. Ya no podemos ganarla. Tiene demasiada ventaja de cartas, manipulación de biblioteca... Ah, buena partida. Buena partida. Este es el típico peering contra el que realmente poco puedes hacer. O, bueno, sí puedes ganarle. Pero claro, si tienes la suerte... Le ha salido guay, le ha salido guay. Ha sido muy gracioso además. Justo ha ido robando lo que necesitaba en cada momento, en cada instante. Ha tenido lo que necesitaba. Incluso este último... Este último... Este último suceso. El hecho de quitarle el Especuencia de la muerte. O sea, el hecho de quitarle el Especuencia de la muerte. Dejarle a Narset y con Narset encontrarle una Especuencia de la muerte. Sabía que podía pasar, lógicamente. Era una probabilidad que había. Venga, vamos a echar una última partida. Ya que han salido todas muy cortitas. ¡Ey! Salimos nosotros. Mano malísima. Pero... No tan mala como para no quedárnosla. O sea, son cuatro tierras. Pero bueno... O sea, te vas a tener que descartar con los Regisaurios. Los voy a jugar de cara. Vale, un gato... O sea, un mazo de gato. Un gato de mazo. Oh, más Regisaurios, ¿no? Por favor. Demasiados Regisaurios. Cruzada Puño Tormenta es un arma de doble filo. Porque le vas a dar también cartas al oponente y le vas a ayudar. Pero si no tiene Removile... O sea, aunque tenga Removile, tenemos tres Regisaurios. Lo que no sé es si nos va a dar para jugar los tres. Es que moraría mucho tener tres Regisaurios en mesa. Yo creo que sí, gracias a la Cruzada Puño Tormenta. Vale, si sale así... Poco va a poder hacer. Primer Regisaurio. Y gracias a la Cruzada vamos a poder meter los tres Regisaurios en mesa. Raro será que nos pueda ganar esta partida. Sobre todo porque además robando de dos en dos, tarde o temprano acabaremos... Venga, hombre. Creo que era muy difícil. Era una mono negra, seguramente una Black Devotion con gato horno. Era muy difícil que nos pudiese ganar ese mazo, ¿vale? Realmente. Sobre todo con lo que teníamos en mano. Porque puede tener un Removile o dos, pero es que teníamos tres Regisaurios más amenazas, ¿no? Vamos a jugar una partida más, o sea, que están saliendo cortísimas. Total, es un mazo que las partidas salen rápidas y... Y bueno, no son aburridas, son entretenidas, ¿no? Entonces, bueno, podemos jugar otra partidilla más. Por cierto, ya nos hemos desabonado del Montaña Campeón Ferviente. Pero es que te sale la montaña... O sea, te sale el Campeón Ferviente si tienes montaña, si no, no. Aunque aquí la tenemos. O mejor dicho, al revés. Si tienes el Campeón Ferviente siempre viene con montañita. Lo que no se puede negar es que tenemos curva de mana, ¿vale? Es algo bastante... O sea, una de las grandes virtudes del mazo de caballeros es que curva muy bien. Turno 1, bicho. Turno 2, bicho. Turno 3, bicho. Turno 4, filoasco, a gano. Mal pain. Este sí que es el peor pain imposible al que te puedes enfrentar. El peor. De hecho, me atrevería a decir que es casi imposible que le ganemos. Es una Esper, Esper Stacks o Esper Doom. Se puede llamar de cualquiera de esas maneras. Y es el peor pain imposible. Incluso lleva pesadilla de Elspeth. Que en algunas versiones he visto que la llevan. Pero en general no suelen llevarla porque no siempre te enfrentas a mazos de criaturas pequeñas. Y en ese sentido puede no ser una buena opción, ¿vale? Vale, si tiene la ira, pues hemos perdido. Prácticamente. Es el peor pain imposible al que nos podemos enfrentar realmente. Ya digo, porque es un mazo que es todo anticriaturas. Vale, esto... Esta carta es muy buena contra nosotros, pero nos ha pillado con nada en mano más que criaturas. Pero te podría haber pillado perfectamente el filoasco en mano. O el Drillbit. Destrucción presagiada. Podemos con ella... Vamos a... A jugar, ¿no? Hemos venido aquí a jugar. Juguemos. Ah... Me voy a quitar esto. Uf. 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 Sabéis que podemos llegar a ganar el siguiente turno. O sea, es decir, podemos jugar al final de turno lanzanera ejemplar para sacrificar con él la destrucción presagiada. Y el gigante aplasta huesos o no y guardarnos la filoasco. Ahora veremos. La cuestión es que tendremos que descartar. Vamos a ver cómo se gira él. A ver qué tiene. Es que eso va a ser importante. Agurio del mar, de acuerdo. Agurio del mar, de acuerdo. Agurio del mar. Vale, tira una para abajo y la otra se la pone en mano, pero le quedan solamente dos tierras. Tres tierras. A ver qué es lo que tiene. Sobre todo que se gire. Si juega... Tiene muchas opciones realmente él. Muchas posibilidades distintas para aliarnosla. Vale, Teferi. Este es un problema. Porque ante este Teferi, ¿qué hacemos? Yo creo que me la voy a jugar. Me la voy a jugar a ir a por su cuello. Le obligamos a subirnos el Regisaurio o el Lanza Negra y tendremos que sacrificar por culpa de la destrucción presagia de una de las dos cartas. Nos subirá que la Lanza Negra nos obligue a descartarnos de algo. Teferi era lo peor que nos podía pasar totalmente, de acuerdo. Y una pena que nos tengamos que descartar, pero así es. Creo que el filoasco es lo más inteligente llegados a este punto. Y aquí estamos en una situación pésima, pero no es tan mala, o sea, pero no es imposible que él no tenga nada. Vamos a ver si no tiene nada. O sea, haría falta que él no tuviese nada que nos dejase pasar el turno. Sacrificamos el Lanza Negra ejemplar y le pegamos de cuatro. Pero why not, ¿por qué no soñar? Lo más probable es que tenga un Juramento de Calla, una Ira de Calla, una Segunda Destrucción Presagiada, un Teferi. O sea, tiene mil opciones, ¿no? Ahí está el Juramento de Calla, partida que hemos perdido ya, yo creo. Es que encima se lo... Bueno, no es que se lo hayamos puesto en bandeja, es que yo creo que hemos jugado como teníamos que jugar, siendo agresivos, ¿no? En esta jugada, en este momento. Partida perdida. Bueno, qué pena, aparte de terminar el vídeo, una derrota. Pero bueno, creo que habéis visto un poco los fuertes y las debilidades. Realmente el mazo de Rakdos agresivo va, en general, bastante bien contra los otros mazos de criaturas. Se defiende bien contra todos. Quizás el más complicado de criaturas para él sea la monorroja agresiva, porque es quizás más rápida. Contra los mazos de control no va mal del todo, ¿vale? No hemos tenido suerte contra ellos, la verdad. Pero no va mal del todo, o sea, es un 50-50. Pero el peor emparejamiento es este, no lo considero un mazo de control. Este mazo es casi un mazo de combo, chiringuito. Me gusta decir chiringuito porque lo que monta es una estrategia en la mesa de permanentes, ¿no? Y es más un mazo de combo o de chiringuito que un mazo de control al uso. No es un expert de control, por eso no se llama expert control, se llama expert doom o expert stacks. En honor al mítico mazo del smoke stack, que hace algo parecido, ¿vale? Es sacrificar permanentes al principio del turno, que es lo que hace la destrucción presagiada. Un mazo que me gusta bastante. Una de sus pegas, ya os he dicho, que es que no ha mejorado en nada con la incorporación de teros a estándar. Y eso es lo que le ha dejado un poquito en segundo plano. Y por eso últimamente, pues algún tiempo sin jugarlo. Pero, joder, lo estabais pidiendo tanto que hacía falta, ¿no? Así que, bueno, espero que os haya gustado. Un mazo que mola mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!